¿En qué se diferencian los extremos? Al fin y al cabo se juntan siempre, ¿no? Neoliberalismo y neopopulismo, con la misma medida, con los gastos dispendiosos. Y si no, podemos hacer un listado, ¿no es verdad? De satélites, de armamento, de aviones, porque hay que predicar con el ejemplo. No hay que hacer demagogia con cosas que lo tienen al pueblo totalmente desorientado. Y vemos lo que está sucediendo, pues, ¿no? Y vemos que este es un producto de la ineficiencia de este gobierno. Cuando le echa la culpa al contrabando. ¿De quién es responsabilidad el contrabando? ¿Quién hay preso por contrabando? ¿Y si lo que se quiere es nivelar los precios internacionales? La pregunta es, ¿los precios internacionales tienen que nivelarse, pero se van a nivelar también los salarios nacionales? ¿Va a ganar nuestra gente igual como gana una persona proporcionalmente en Brasil, en la Argentina, en el Paraguay? Esa es la pregunta. Y esa es la gran mentira. ¿Dónde están, pues, esos comités o toda esa parafernalia que han hecho con el señor Quintana? ¿Por qué no le piden cuenta de que estaba de ida a controlar el contrabando y el narcotráfico? Y ahora resulta que es una falla del contrabando. No hay nadie preso, ¿sí no? Y son los contrabandistas personas que tienen mucho poder y que seguramente deben tener situaciones privilegiadas para hacer este tipo de acciones. Pero bueno, también es otra de las cosas que siempre lo hemos venido repitiendo, ¿no? Esta es un claro ejemplo de un deficiente manejo de una empresa nacional como es Yacimiento. ¿Que sí es cierto que hay un momento delicado en cuanto a la parte climática y va a afectar el tema de la sequía? Seguro que sí. Pero ya en este momento, en este momento, ya hay escasez. Y eso es producto de una mala política, es producto de un control, es producto del ocupamiento, que obviamente termina siempre en situaciones de escasez y de cola, que es lo que ya empezamos a ver en nuestra patria. Ante la ausencia del presidente, yo lo único que puedo decir es que respondo por mí. Y yo lo que siempre he dicho es que cuando hay situaciones difíciles o cualquier tipo de situación, mi obligación es estar al lado de mi pueblo y mi obligación es dar la cara como siempre lo hemos hecho. Creemos pacientemente que es urgente revisar esta medida. Y creemos además, y creo además, que si no se toman medidas de austeridad real, que si no se toman medidas, en vez de cargarle al pueblo la factura de la ineficiencia, las consecuencias que van a haber para los bolivianos y bolivianas van a ser nefastas. Y esto va a ser una espiral. Y la gente no va a aguantar una situación que obviamente va a ser dramática cada vez más y que hay que ponerle un freno. Y esto hay que hacerlo por responsabilidad. No sé qué irá a suceder en la ciudad de La Paz. ¿Qué respuesta habrá, esa es la pregunta, de los que deben defender la economía del que menos puede, que es una central obrera? ¿Qué respuesta habrá de los sindicatos de transporte para defender no solamente sus intereses, sino la economía de un pueblo que tampoco no se lo puede hacer estirar? Y cualquier decisión de la gente de transmitir este estado de angustia tiene todo el derecho y que obviamente, si es necesario, vamos a estar siempre a su lado en medidas democráticas que se puedan tomar para que ya no digamos se reflexione sobre esta situación, sino para que de una vez por todas se pueda conducir y tenga la responsabilidad de hacer un gobierno que no siga alimentando falsas expectativas, pero sobre todo que no siga engañando al pueblo boliviano.